Ayer mi suegra pegó el grito del día cuando me vio paseando en un jardín con una chica que no era su hija linda y por poquito me manda a San Quintín muy enojada la mami de mi esposa me preguntaba quién es esa mujer y yo le dije es mi prima Rosa que andaba ausente y acaba de volver después mi suegra me quiso confesar y mil preguntas tuve que contestar ¿Con qué es tu primita? La pura verdad ¿De dónde es Rosita? Esta es la ciudad ¿Por qué la abrazaste? Porque hoy cumple años Pero la besaste Fue un beso de hermanos Yo le he jurado a la mami de mi amada que soy muy fiel y que no tomo alcohol Pero la vieja se ha vuelto desconfiada y hasta quisiera echarme al Interpol Ahora mi suegra me espía más que mi esposa y cuando salgo me brinca el corazón Porque se ha vuelto neticha y mucho hermosa y a cada rato vuelve con el sermón ¿Con qué es tu primita? La pura verdad ¿De dónde es Rosita? Esta es la ciudad ¿Por qué la abrazaste? Porque hoy cumple años Pero la besaste Fue un beso de hermanos Fue un beso de hermanos Fue un beso de hermanos